Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Tottenham Seguimos con la temporada con el equipo de Londres, de Norte de Londres Y vamos a ver como nos va hoy, a ver si conseguimos un poquito de regularidad que no tuvimos En el episodio anterior con victorias muy buenas y otras derrotas bastante peores Hoy tendremos Copa, nos enfrentaremos al Liverpool, en Liga, al Fulham, al Leicester, Southampton, quizá a Brighton, no sé si llegaremos tan lejos Y en Champions en principio, pues al Olympique de Marseille en el partido de vuelta, después de ganar el Leida y también al Intra Eso, bueno, ya iremos viendo hasta dónde llegamos, pero lo más importante es que nos jugamos ya un título y es la Carabao Cup, es la Copa de la Liga Son octavos de final, pero es el Liverpool el rival Es que no hemos tenido suerte, la verdad, no, no hemos tenido suerte de que nos toque el Liverpool tan pronto Ya, todavía, mira, está ahí el Charlton Athletic, el Swansea, Bournemouth, West Bromwich Albion, Brentford, Barley, Wolves, Swansea Es que no sé, tío, hay un montón de equipos aquí, Leeds Un montón de equipos aquí que son de un menor nivel que el Liverpool De hecho, todos menos el City Pero bueno, nos ha tocado el Liverpool y es lo que hay Es un partido grande, es un partido que aunque sea la Copa, pues yo creo que tienen que jugar los mejores disponibles Y es que no hay más Y es que no hay más, es que aquí tienen que jugar los mejores Es que aquí no podemos andar con rotaciones ni con historias Porque... pues nos echan Porque es que nos echan ¿Veis que están bastante cansados los suplentes? Que jugaron el partido anterior, menos mal que hicimos rotaciones Y aún así Kulusevski y Song están un poquillo cansados ambos Pero... pero van a jugar, eh, aunque estén un poquillo cansados Van a jugar porque son bastante mejores que sus posibles sustitutos Es un partido grande, es un partido difícil Y es un partido que sinceramente no sé cómo se va a dar Ganamos al Liverpool en su momento, en la Premier Pero esto es otro partido, es otro mundo Y el Liverpool sigue siendo mejor equipo que el nuestro Liverpool Spurs Vamos a... a hacerlo, vamos a intentar hacerlo ¡Vámonos! Buen balón ahí de Perisic para Euminson que marca el primero ¡Vamos! ¡Al palo! No me lo creo, tío ¡Ah! La primera que tira el Liverpool, tío De verdad, la primera que tira No, 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 no ¿Cómo le han ganado la espalda al Cuti Romero? Nos han hecho dos goles seguidos en dos jugadas consecutivas Tío, estábamos jugando muy bien Hemos llegado, hemos marcado un gol Ha tirado Kane 1 al palo Nos han llegado ahora dos seguidas y nos han hecho dos goles seguidos Tocada de huevos, tocada de huevos Nada, ahora nos van a hacer ocho goles Gol de Darwin Núñez, venga Nada, nada, nada Nos ha arrollado el Liverpool en la segunda parte Nos ha hundido el primer gol de Liverpool Hasta el primer gol de Liverpool estábamos siendo nosotros mejores Pero ha sido marcar eso y el equipo se ha hundido El equipo mentalmente se ha ido del partido Pues oye, pues nada Pues es que, ¿qué os digo? ¿Qué os digo? No sé Es que lo que he visto ahí ha sido Como estábamos siendo mejores Ha marcado el empate el Liverpool Que no ha marcado ni siquiera el de la victoria Ha marcado el empate Un solo pues ha marcado el de la victoria en la jugada siguiente Porque ya estábamos mal Y a partir de ahí, pues es que nos han pasado por encima, ¿no? Mal, mal partido Fuera de la Copa de la Liga Pues un título menos que Que ya no vamos a competir, ¿no? Un título que ya Podemos olvidar Bueno, pues Pues eso es lo que hay Eso es lo que hay, ¿qué os voy a decir? Es que es lo que hay O no hay más No hay más, nos hemos comido la derrota Somos peores que el Liverpool Es evidente Sobre todo en defensa Y... Bueno, pues A pesar en el siguiente A pesar en el siguiente A intentar ganar Este partido de Liga ahora contra el Fulham Y... Bueno, pues Es lo que toca, ¿no? Seguir Es lo que toca Seguir adelante ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí lamentándonos? Pues no Lo pone a Lucas y a Brian Hill Porque total El tema de rotaciones o no rotaciones Da igual para ganar Spurs Fulham Esto es de coña, tío No, esto es... Esto es de coña, tío Cinco oportunidades a tres Y perdemos 0-2 Esto es de coña Esto es de coña, ¿eh? Esto es de coña gorda, ¿eh? La Premier League y la simulación rápida No se llevan bien, ¿eh? No Y yo tampoco me llevo bien Con la simulación rápida, ¿eh? No No, tampoco Perdía contra un Fulham Que llevaba seis puntos de mierda, tío Vaya tela Vaya tela Bueno, la Champions ¿Cómo está? 6-6-6 Madre mía Estamos aquí súper empatados, ¿eh? Estamos muy empatados en la Champions Hemos encajado siete goles Que eso tampoco lo entiendo Y el Marsella no ha ganado todavía Bueno, el Marsella no lleva ni un punto Marsella ha perdido sus tres partidos Evitaréis la eliminación ¿Cómo que un mal resultado me va a eliminar? ¿Qué estáis hablando? Llevo seis puntos Y quedan tres partidos ¿Qué estáis hablando? Puedo perder este partido Y no estaría eliminado No sé de qué están hablando He sumado seis puntos de nueve Vale, no he ganado los tres partidos Pero he sumado seis puntos de nueve No sé de qué me está hablando aquí la prensa De verdad lo digo Voy tercero Igual es porque voy tercero No, es que ni siquiera voy tercero Voy segundo No hagamos caso a la prensa La prensa solo habla tonterías Vale, a ver No he rotado antes Lo sé perfectamente Bueno, he rotado a Sonya Kane Y con eso he bastado para perder 0-2 Pero ahora sí vamos a tener que rotar Más que nada porque, claro Como no hemos rotado antes Pues los jugadores ahora están cansados No he rotado antes para ganar en Liga No hemos ganado en Liga Tengo que rotar ahora Está saliendo todo muy bien en este episodio de hoy Está saliendo todo muy, muy bien El tema de Emerson, Doherty Creo que Emerson es mejor central que Doherty Así que mejor así Lo voy a cambiar a todo Voy a cambiar a Seseñón Vamos a cambiar a Hoiber Son Kane evidentemente juegan Y arriba Richard Lisson es verdad que estuvo muy bien Contra el Sporting Pero está bastante cansado Lo que pasa es que tampoco tengo No sé, es que tampoco hay más opciones para jugar No, no, si es que va a jugar Richard Lisson Porque no hay más opciones para jugar Evidentemente lo cambiaremos al descanso O el 60 o así Pero a jugar porque no hay más A jugar porque no hay nadie más Me llevo a Bowden, por ejemplo Y me llevo a White Nos falta calidad en la plantilla, eh Nos falta profundidad Y en algunas posiciones calidad en la plantilla Vamos a enfrentarnos al Marsella Ganamos 3-4 al Marsella en el partido de Ida Un partido absolutamente loco Como todos los que estamos viviendo en esta Champions Vamos a ver si aquí se calma la cosa Y ganamos bien ¡Vamos! ¡Qué buena, joder! ¡Qué buen pase ahí de Harry Kane para... ¡Hay un minzón que marca el primero! Vale, pues uno cerró el descanso Partido igualado El Marsella ha tenido alguna llegada también Pero luego lo hemos hecho nosotros Vamos a ver si mantenemos el resultado ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Vamos! 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 Marcó Harry Kane 2-0 Kane ¡Song! ¡Song! 3-0 ¡Qué bien! ¡Qué bien, joder! La que han formado ahí entre Kane Son y Richarlison Que acaba haciendo el cuarto ¡Hostias! ¡Qué golazo, ¿no? ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Otra vez! Bueno, bueno ¿Cómo se había metido Spence? Venga, vale Marsella Ahora quiero tocar los huevos Y poner el resultado feo 4-2 No es partido de 4-2 Era partido de 5-0 No, espérate Que me va a hacer el 4-3 ¿Por qué? Oye, ¿por qué estamos ganando 4-0 Y de repente me hacen 3 goles? 2 goles en el 90 ¿Qué es esto, tío? 3 oportunidades de gol 9 tiros Sí 3 oportunidades de gol Y las 3 dentro Y las 3 en los últimos 10 minutos Y 2 seguidas Madre mía Qué manera de manchar el resultado, tío Qué manera de manchar el resultado Nos llevamos la victoria Pero de verdad, eh Lo de los partidos de la Champions Yo no lo estoy entendiendo Qué desastre Qué desastre, tío Cuántos goles encajamos, tío Es... Es demasiado, eh Es demasiado, tío Lo que estamos encajando Madre mía Por cierto Antes me he ganado el Fulham Que llevaba 6 puntos Ahora lleva 9 El Fulham estaba en descenso Me he ganado antes un Fulham en descenso ¿Vale? Os lo comento Así como dato De que la circulación rápida Nos está haciendo Pasar Rato muy bueno Muy divertido No voy a mirar Ni siquiera voy a mirar Cómo estamos en la Champions Así que voy a mirar el calendario Que no sé para el calendario Para dónde selecciones Vale, me gusta Pues vamos a mirar Cómo están los titulares Y en función de eso Pues si hay que rotar a alguien Rotamos a alguien Muy buen partido antes De Kane y el Son Joder, es que Es que lo de antes ha sido Un muy buen partido De 4-0 Y de repente ha acabado 4-3 Pero el partido ha sido muy bueno Quitando esos últimos minutos Que me ha hecho 3 goles El Marsella El partido ha sido Ha sido muy bueno el ataque Muy muy bueno Vale, pues Vamos a seguir con la locura Esta del Tottenham De marcar 4 goles Y encajar 3 por partido Esta vez Enfrentándonos al Leicester ¿Están todos bien? Uf Están todos bien Me da que no Que no vamos a cambiar a nadie Nada, para adelante Para adelante Leicester Spurs Saco el mejor once posible ¿Garraremos al Leicester? No, no ganamos Empatamos a 2 En otro partido En el que volvemos a tener El doble de oportunidades Que el rival Y no conseguimos la victoria Kane y son los goles Muy bien Albrighton y Barnes Para el Leicester Nos va a costar A este paso Nos va a costar Entrar en Europa A este paso Nos va a costar Entrar en Europa Porque No sé qué pasa en la Premier League Ya pasó el año pasado Ya es que Me están viniendo ya Recuerdos De Vietnam Memorias de Vietnam Del modo carrera de United Del año pasado Es que me están viniendo ya Es que me están viniendo ya Me están viniendo ya Recuerdos de acabar Fuera de Europa Pagada con el Manchester United Porque la simulación rápida Es una mierda Y ganamos un partido De cada 4 O de cada 3 Que me están viniendo ya Me están viniendo ya Unas memorias Que no me gustan Lo vamos a enfrentar ahora Al Southampton Southampton ya Contra el Eintra En 4 días Yo creo que los jugadores Recuperan de sobra Yo creo que recuperan de sobra Por si acaso Que no recuperan Bueno pues voy a quitar A los que peor Resistencia tiene 76, 78 Este si lo voy a quitar Pero el que esté Por 80 o más Va a jugar Quitando a un Richard Lisson Que está cansado El resto Emerson De hecho pues Al Englet Bueno al Englet Lo podría poner ahora O lo podría poner después Da igual Y no No voy a quitar al Cuti Romero Sé que no tiene más No llega a 80 de resistencia Pero es que si quito al Cuti Romero Igual nos meten 7 goles Spurs Southampton No vamos a ganar Ni un partido Otra vez El doble de tiros Primer partido Contra el Fulham 5 oportunidades 3 el Fulham Perdemos 0-2 Segundo partido Contra el Leicester 3 oportunidades El Leicester 6 nosotros Empatamos Tercer partido 3 oportunidades En Southampton 6 nosotros Perdemos No podemos competir así Estáis entendiendo Que no puedo competir así ¿No? Estáis entendiendo Que esto No es cosa mía Es cosa del juego De que Ah y encima Se lo he lesionado 3 meses Esto no eh Esto no eh Esto no Esto no Esto no eh No no va bien esto No va No va nada bien esto No no va nada bien esto Me están robando eh Señores me están robando Me están robando Yo hago lo que puedo eh Yo hago lo que puedo Pero a mi A mi aquí me están robando Aquí a mi Me están robando Vamos a ver Como avanza la primera vuelta Donde acabamos la primera vuelta Pero Me estoy viendo venir Que vamos a tener que simular visual Toda la liga Porque es que si no Es que no podemos hacer Es que no nos dejan competir Es que no me están dejando competir Qué mal eh Qué mal eh Qué mal Qué mal El Eintrach ha ganado El Eintrach ha ganado al Sporting Sumo 9 Yo también sumo 9 Podríamos incluso clasificarnos Si gano Y el Sporting no gana Si gano y el Sporting no lo hace Estaremos clasificados Ahora bien Hay que ganar al Eintrach Contra el que perdimos Y hay que ganar a un Eintrach Que nos va a hacer Al menos un gol Nos va a hacer Esto Dadlo ya por hecho Al menos un gol Nos va a hacer el Eintrach Voy a dejar a Davinson Tío Ahí voy a poner al inglés Pero mira Vamos a dejar a Davinson Que es un poquito más rápido Y yo que sé Brian Hill De medio izquierdo Es que Brian Hill Tiene 50 de resistencia Comparación con Kulusevski Pues Kulusevski Es mejor en todo Ya, no me sorprende Y es bastante mejor En defensa y en físico Uff Y si el que meto Es a Seseñón Defensivamente es mejor Meto a Seseñón Es que Brian Hill ahí Es que no 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 Vamos a enfrentarnos Chicos al Eintrach De Frankfurt en casa Ya que no me dejan ganar Los partidos de simulación rápida A ver si podemos ganar el visual Antes hemos ganado al Marsella Un 4-0 hasta el minuto 80 Vamos a ver si Si podemos ganar la Eintrach Porque somos mejores que la Eintrach Tío Vamos Vamos Kulusevski Marco el primero Vale Pues 1-0 Hemos tirado una vez No necesitamos más Tío Los rivales nos llegan una vez Y nos marcan un gol Pues nosotros también podemos hacerlo Llegamos una vez Marcamos un gol Vamos Mira Kulusevski Estaba solo Vamos Vamos Kulusevski El centro para Lucas Moura 2-0 Bien Bien joder Ganamos 2-0 al Eintrach El Eintrach que ha llegado Que ha podido hacer algún gol Pero no lo ha hecho Hemos dejado la portería a cero Esto es histórico Vaya Hemos ganado Y no sé que nos espera En la última jornada Pero lo veo ya Que nos espera Porque sumamos 3 más que a la Eintrach Le tengo la diferencia de vales Ganada a la Eintrach Es decir La posición a la Eintrach Se la tengo ganada Y además El Sporting no ha ganado Así que Estoy clasificado como primero Ya sin jugar en la última jornada Bien Bien Vale Bueno En la liga Está yendo como está yendo la cosa En la copa nos ha echado el Liverpool Pero en la Champions hemos rendido ¿Vale? Perdimos la primera jornada contra el Eintrach Y después también se hemos sumado 4 victorias Es verdad que con algunos resultados curiosos Venciendo al Marsella 3-4 Y 4-3 Pero Hemos conseguido el objetivo Que era clasificarnos Y además como primeros Así que en la Champions Tenemos ya el objetivo resuelto Como digo Le saco 3 al Eintrach Como tengo la diferencia de vales ganada Porque he perdido 2-1 Pero he ganado 2-0 Ya el Eintrach No me puede superar la clasificación Y tampoco puede hacerle el Sporting Porque le saco 5 puntos Así que chicos Primeros de grupo En la Champions Bien Eso nos va a dar Pie a rotar En esa jornada Por supuesto Y a que los titulares jueguen Contra el Crystal Palace Y contra el Arsenal ¿Vale? Que son los partidos que hay por ahí Aquí tenemos a Luriton Y días después en Chelsea Temo al Brighton Temo cualquier partido Realmente de la Premier Es que Me está siendo tremendo Es que está siendo tremendo Tengo cualquier partido De la Premier League Y este no es para menos Subamos 16 puntos Estamos en mitad de tabla Es de coña Es de coña Que estamos en mitad de tabla Es muy de coña Vale Voy a tener que rotar Sí Voy a tener que rotar Vamos a poner a Lenglet Y a Emerson Sí Lenglet y Emerson Por aquí todos bien Y arriba Quitaría A Kulusevski Y a Kane Quitaría Quitaría Y voy a quitar Quitaría y voy a quitar Se enseñaron por un lado Y Lucas por el otro Vamos a perder Yo que sé Yo que sé Brighton Sports Hombre Ganamos un partido Hombre Hemos tenido que tirar Ocho tiros Y tener siete oportunidades de gol Para ganar un partido Y el rival como siempre Marcando El rival siempre 3-3 El rival siempre 3-3 Llevamos creo Cuatro partidos en rápida 3-3 el rival Siempre A veces ha hecho un gol A veces ha hecho dos 3-3 Bueno Richard Lison y Perry Se han hecho los goles Y nos dan tres puntos Que bueno Nos da un poquito de aire En la Premier League Pero yo no sé A cuánto están los arriba Como 19 West Ham 19 Liverpool 19 No sé cuánto suman los arriba En Liverpool llevan también Seis derrotas Es que esta Premier No está teniendo mucho sentido No está teniendo mucho sentido Sea como sea Tenemos un partido ahora Contra Chelsea Serbia de Londres Serbia de Londres Contra un Chelsea Que lleva 28 puntos 9 más que nosotros Podríamos llevar nosotros 28 puntos perfectamente Podríamos llevar 28 puntos Perfectamente Si lo hubiésemos perdido Contra Fulham Contra Sosanto Empatado contra el Söker Empatado contra el Ester Podríamos llevar 28 Aquí es donde Es el nivel real del equipo No en los partidos De evolución rápida Que eso es un cachondeo Aquí sí Aquí sí vamos a ver Si Oye Competimos contra los grandes O no Que ya hemos visto Que sí Que competimos contra los grandes Pero bueno Es otra prueba más Que tenemos En este caso Contra el Chelsea El único que se va a perder El partido por lo que veo Es Brian Hill Que por algún motivo Que desconozco Pues está bastante cansado Si estabas así de cansado Te vas al banquillo Opciones Ventancuro Ventancuro ¿Ventancuro ¿Ventancuro O se señón? ¿Joyver o Bisoma Para la media punta? No ¿Joyver no? Bisoma casi que tampoco Y Ventancur Para la media punta Bueno No va mal del todo Vale pues venga Vamos a poner a Kulusev Quien la banda Ventancuro A la media punta Y me llevo Para el partido Me llevo a Sar Vale Pues nos vamos a enfrentar A Chelsea Chicos En casa En el Tottenham Hotspur Stadium Contra Chelsea O Guameyang Madre mía Guameyang nos va a hacer Siete goles Es la primera tío Han hecho un gol Facilísimo Que bueno Richard Lisson Que robo ha hecho Ojo Richard Lisson Vámonos Richard Lisson Vámonos Richard Lisson Bueno pues 1-1 Al descanso Ha empezado Chelsea Marcando Nada más empezar Y luego Richard Lisson Pues se ha inventado Un robo de balón Donde no existía Y ha marcado el empate Tampoco ha hecho Que si ha tenido más oportunidades No las hemos tenido nosotros Vamos a ver Cómo se desarrolla La segunda parte Pero firmo el empate Que buena jugada Joder Que jugadón De izquierda a derecha Ha acabado Bisomba Marcando el 2-1 No tío Parecía que le había pasado Que le había parado Lloris De hecho le ha parado Pero el rechace Lo ha dejado muerto Tío Se ha acabado el partido Empatamos a vos Con el Chelsea Bueno Firmaba el empate La verdad Visto lo visto Firmaba el empate Con la defensa que tenemos Que es desastrosa Y con Lloris Que ha dejado muerto El rechace En el segundo gol Pues Ya me dirás Es complicado Es complicado amigos Creo que lo vamos a dejar por aquí Creo que es un buen punto Para dejarlo ¿No? Siguiente episodio Pues seguiremos con la Premier League No sé ni como voy Voy décimo Esto es lamentable Esto es lamentable Es lamentable ir décimo No sé cuántos Grandes rivales nos quedan Nos quedan cinco jornadas Uno, dos Tres Cuatro Cinco O nos queda el Arsenal Y el West Ham Que son equipos que compiten en Europa También tenemos la última jornada De la Champions Que veremos qué Y contra el West Ham Iniciaremos también la segunda vuelta De la Premier League Madre mía Madre mía Este Tottenham de verdad Es Es Lo más random que hay tío Es que es lo más random que hay Estamos Es que Estamos como el Manchester United Del año pasado En fin Me callo Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Game over